La diferencia entre una persona que lee y una persona que no lee es que la persona que no lee cree que lo suyo es muy importante, sus opiniones son muy importantes, su vida es muy importante, sus dolores son muy importantes, su sufrimiento es muy importante. La persona que lee relativiza, ha sido mucho, se ha multiplicado, se expande y yo creo que eso es lo que uno le envidia tanto a los buenos lectores, que tienen algo que es atractivo, seductor, ¿verdad? Y es esa multiplicación vertiginosa de sí mismo. Yo creo de verdad que la lectura va dando democracia participativa, es decir, si yo he leído a lo largo de los años, he aprendido ese sistema de mutaciones, aprendo a ponerme en el rol del otro, ¿verdad? Aprendo a pensar como el otro. A mí me gusta poner el ejemplo de Roddy Raskolnikov, por ejemplo, en Crimen y Castigo, es una bellísima novela de Dostoyevsky, en la cual un estudiante universitario que tiene muchas deudas, de repente decide robar a unas prestamistas, una mujer que es como una usurera y cuando él está en el robo llegan, él se siente muy nervioso y termina asesinándolas a ella y a la hermana y después empiezan a buscar ese asesino por toda la ciudad y resulta que es él y él va escuchando lo que van diciendo de ese asesino y él dice, pero no puede ser que yo sea ese individuo. Bueno, si yo tengo la posibilidad de ser Roddy Raskolnikov, si yo me puedo transformar en él, algún día voy a tener la posibilidad de entender a una persona en esas circunstancias. Uno de los grandes problemas del proceso de paz es que nosotros siempre nos quedamos en nuestra posición anquilosados, quietos, yo pienso esto, esto es lo que yo soy, de malas, punto, ¿verdad? Yo creo que el proceso de paz se trataba de todo lo contrario, de ir al otro, de intentar entender al otro, de saber qué pasa en la mentalidad del otro, cómo se fue dando nuestra violencia, cómo nos asesinamos, cómo terminamos odiándonos los unos a los otros. De alguna manera todo eso sucedió porque yo sigo creyendo en el yo y sigo alejando al otro de todas esas posiciones. Entonces, a mí me parece que leer da democracia participativa, da comprensión, otredad, alteridad. Yo creo que hay una diferencia entre leer antropología, leer filosofía, leer teoría o crítica literaria y leer literatura. Leer literatura significa de alguna manera un desdoblamiento, es decir, cuando tú entras en Cien Años de Soledad o cuando entras en cualquiera de los grandes libros de la literatura universal, tienes la posibilidad de ingresar en un universo paralelo, en un mundo que no es el tuyo, en una gente que no es la tuya, en unos modos, en unos comportamientos, en unas formas de ser que no son las tuyas. Y eso es un enriquecimiento paulatino. Es decir, si yo puedo convertirme de alguna manera en un villano, si yo tengo la posibilidad de ser transgénero, si yo tengo la posibilidad de ser un sacerdote budista y si tengo la posibilidad de ser un musulmán y de ser un judío, durante los campos de concentración en Alemania tengo la posibilidad de seguir y seguir y convertirme en todas esas personas. Creo que se va enriqueciendo mi manera de entender el mundo.